Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús, el Señor de María Santísima, nuestra Madre, compartiendo con todos ustedes una vez más el programa Hoy Quiero Hablarte con mi hermano Efraín Mora. Bendito sea el nombre del Señor. Llevamos este programa gracias también a la generosidad, al aporte económico de cada uno de mis anunciantes, a los cuales deseo que Dios siga bendiciendo grandemente en cada uno de sus negocios. A este canal, La Voz de María, como siempre, mi gratitud por permitirme llevar este programa a cada uno de ustedes. A sus oraciones, a mi audiencia de hoy Quiero Hablarte. Un abrazo desde acá, un saludo muy especial y siempre agradecido porque yo sé que ustedes, muchos de ustedes saben orar por mí y por Efraín. Bendito sea el nombre del Señor. Este programa, esta semana, un poco distinto, en un lugar distinto, para llevar a ustedes el mensaje y la palabra de nuestro Señor. Para esta semana tendremos en Un mensaje, una reflexión, con el hermano Cristian Mateo Valdés, animador de Asamblea. Eric Ramírez aborda el tema, María en el corazón del hogar. Bienestar y estilo de vida, licenciado Edward Javier Gil Pérez, psicólogo clínico. Ya volvemos, no le cambien. Este segmento llega a ustedes gracias a... De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro-audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Improoficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís, teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más, teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Cazave Gourmet San José, el cazave pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana, teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL, desabolladura y pintura automotriz, enderezamiento de chasis y cabinas, brillado y tratamiento de carrocería en general, limpieza y tapicería profesional de interiores, servicios de grúa, teléfonos 809-736-8902, al celular 849-205-9161, Santiago, República Dominicana. Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez R.D. Nizatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube, Erick Ramírez R.D. Nizatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erickramírezrd.com. Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Queremos conectar tu espíritu, alma y cuerpo a la presencia de Dios, combinando el sonido con el tiempo a través de La Música Nos Habla. Alzo mis manos pa' alabarte, pa' adorarte, Padre bueno, Padre de amor, Padre de amor. Con nuestro canto, Padre santo, damos honra, gloria y damos honor, te damos honor. Con mis hermanos alabarte, oh mi Salvador, darte gracia en ese día y tu presencia, oh Dios. Te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón, en este día. Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor. Te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón, en este día. Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor. Abro mi boca pa' alabarte, con tu palabra de vida en mi corazón, en mi corazón. Somos tus hijos, Padre amado, somos tus hijos, Padre amado, te alabamos porque eres nuestro Dios, oh nuestro Dios. Te entregamos nuestras vidas, oh amado Dios, somos tu pueblo que ha venido a alabarte hoy. Te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón, en este día. Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor. Te alabamos, te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón, en este día. Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón, en este día. Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor. Te alabamos, te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón, en este día. Todos cantamos, nos gozamos en tu gran amor, en tu gran amor. Te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón, en tu gran amor. Te alabamos, te adoramos y glorificamos, oh Señor, con el corazón, en tu gran amor. ¡Oh Señor, con el corazón, en tu gran amor! Y a su nombre, y para nosotros, Victoria, un aplauso a la Iglesia Católica. Hoy Quiero Hablarte presenta, un mensaje, una reflexión. Hola, soy Cristian Mateo Valdés. Me encanta saludarle y poder compartir con ustedes esta reflexión. Hoy quiero hablarles de el perdón. Esa gracia especial que Dios nos da para perdonarnos, para reconciliarnos. Obviamente, cuando hablamos del perdón, significa que antes ha habido una acción que nos ha alejado, que nos ha herido, una acción que nos ha llevado a un distanciamiento, a veces hasta a uno mismo. Yo compruebo que he faltado y necesito perdonarme. Necesito perdonar a mis hermanos. ¿A quién debo yo perdonar? ¿Cómo yo debo perdonar a mis hermanos? Muchas veces hablamos del perdón. Y cuando a mí me toca ser perdonado, yo exijo mucha fidelidad, mucha firmeza en la persona. Ahora, cuando soy yo quien debo perdonar al otro, tengo muchas excusas. Y a veces, la vanidad, el orgullo, la soberbia, me llenan y no me permiten la sinceridad del perdón. Lo primero para el perdón es reconocer que todos fallamos, que todos cometemos errores. Que mi hermano falla y yo también le fallo a mi hermano. Que yo no soy perfecto, mi hermano tampoco es perfecto. Y en esa realidad, comprender que todos debemos perdonarnos. ¿A quién perdonar? A todos. No hay excepción para el perdón. El perdón es una gracia de Dios que te llena, que te mueve, que te hace vivir una vida mucho más placentera, mucho más tranquila, mucho más en paz contigo, con Dios y con el prójimo. Hay un ejemplo de perdón que a mí me gusta mucho y es aquella narración de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11, cuando Jesús nos habla de esa mujer encontrada en adulterio. Hay que pensar en aquella mujer donde todas las mujeres de la comunidad eran sus enemigas y todos los hombres también, porque algunos querían estar con ella y obviamente los rechazados se sentían mal y los que la usaban sencillamente la veían con una mujer más barata, inútil. Y a esta mujer Jesús se acerca y la inserta con el perdón en la comunidad. Nos enseña Jesús con este ejemplo que hay que perdonar a todos, no importa, no importa el peso de su culpa. Siempre pienso en esta mujer, en esa comunidad donde nadie quería hablarle, donde nadie quería juntarse con ella, donde todos la señalaban. Y aquel diálogo final con Jesús, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condena, yo tampoco, ahora vete y no peques más. Jesús reconoce en esta mujer un pecado grave, pero la perdona y lo que le recomienda es que no vuelva a pecar más. Nosotros en el perdón tenemos que hacer el compromiso de no fallarle al hermano de manera recurrente en el mismo pecado y en la misma falta. Interesante también como en el Padre Nuestro el Señor nos dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es un mandato precioso y divino. Lo que yo quiero recibir, debo darlo. Lo que yo quiero tener, debo compartirlo. Y el perdón es una gracia que Dios pone en cada uno de nosotros. Es una gracia que nos santifica, que nos sana, sobre todo, que nos llena de esa paz. Muchas veces, hasta nosotros mismos no nos perdonamos. Nos cuesta reconocer que fallamos, que nos fallamos a nosotros, que le fallamos al hermano, que le fallamos a Dios. Y que necesitamos también nosotros ese perdón propio de entender que no somos santos, que no somos santas, que somos seres humanos, que fallamos. Pero por encima del fallo que podamos tener, por encima de la debilidad, esa gracia de Dios del perdón. ¿A quién perdonar? A todos. ¿De quién recibir? Y permitir que nos perdonen a todos. Para perdonar, hermanas, hermanos, tenemos que sacar de nosotros la soberbia y el orgullo. Son dos antivalores, para llamarlo de alguna manera, que no nos permiten la gracia de perdonar y de ser perdonado. El perdón aliviana nuestra vida afectiva. El perdón nos hace ligera la carga porque nos llena de afecto. Y el odio que muchas veces guardamos en nuestros corazones nos lacera, nos hiere. Es una carga que va dañando, que va enfermando nuestro corazón y nuestra propia vida afectiva. En esa realidad, es importante que aprendamos a perdonar, que aprendamos a perdonarnos. Pero sobre todo, que siempre estemos dispuestos al perdón y a la gracia santificante que Dios pone en nosotros. Es importante que revises tu vida. En este momento te olvido que lo hagas. Si hay alguna persona a la que no has perdonado, a la que lleva en tu corazón, no importa en qué etapa de tu vida llegó a ti o lo que te hizo, pídele perdón, perdónala. Sana tu corazón y verás que tu vida será mucho más placentera y más llevadera. Dejo contigo toda la bendición de Dios. Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Como siempre agradezco a mis anunciantes. Gracias a ellos mantenemos el aporte que requiere el canal para este programa Hoy Quiera Hablarte. De La Rosa Instrument, instrumentos musicales, asesorios, iluminación pro audio. El taller de reparación Santiago, República Dominicana. 809-276-1716. De La Rosa Instrument. Impro oficinas, excelencia, inmuebles, para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. 809-583-0028. Impro oficinas, almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. 809-573-7924. 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Almacén Peña Peña. Cazabe Gourmet, San José. El cazabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeña, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. 809-570-7817. 809-970-5201. Cazabe Gourmet, San José. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicio de grúa. 809-736-8902. Celular 849-205-9161. Sosa Autopintura SRL. Una frase, una palabra con la esencia de la sabiduría de Dios. En Hoy Quiero Hablarte, Palabra Santa. Me parece que el secreto de la vida consiste simplemente en aceptarla tal cual es, San Juan de la Cruz. Aceptar la vida. Este santo, los santos, tuvieron sus situaciones, sus problemas, sus conflictos, frustraciones. Muchas cosas que a usted y a mí nos están pasando. Ellos no fueron santos desde que nacieron. Se fueron haciendo santos. Lo mismo nosotros. El santo no se suelta. Vive la vida. No la compliques. Porque ya está complicada. Con tantos virus. Con tantos problemas económicos. Bueno, todas esas cosas que usted y yo estamos atravesando. Acudamos a Dios. Tengamos a Dios presente. Contemos con Dios. Pensemos siempre que el problema no es más grande que Dios. Que Dios es más grande que el problema. Y como la vida ya por sí sola está a veces complicada, pues no la compliquemos más. No nos desesperemos. Tengamos siempre la paciencia. Y no perdamos la esperanza. Porque dicen por ahí que la esperanza es lo último que se pierde. Pues no la perdamos. Ni de último ni de por el medio. Vivamos lo que dice el santo. Aceptar la vida tal cual es. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos y hermanas, vamos a hablar de este tema. María en el corazón del hogar. Y vamos a citar lo que es el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo 38 y siguiente. Escuchemos. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Por entonces, María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Versículo 38. Dice la Biblia que María dijo al final de la conversación con el ángel Gabriel, enviado por Dios, para un propósito y un fin último, traer al Salvador a la tierra, a través de la misma humanidad y el consentimiento de ésta. María es entonces esa servidora de Dios. Ella es, bueno, la esclava, como ella también se nombra. Pero en esta esclavitud de Dios no significa que no tenga la libertad de decidir y por eso toma la decisión. Una decisión que nos va a traer a nosotros como resultado la salvación misma, trayendo a Jesús a su vientre y luego dando a luz para entonces darnos a la Immanuel, el Dios con nosotros, como dice Isaías. La servidora del Señor, María Santísima. Ejemplo para cada uno de nosotros los servidores en la iglesia. Ella se pone en las manos de su Creador, en las manos de Dios. Y esta servidora no es otra que un instrumento activo, no pasivo, de lo que es el accionar de Dios, que incansablemente busca la salvación de cada uno de nosotros. Hermanos, la Virgen María, como servidora de Dios, va siempre a acompañar a aquellos que acuden, acudimos a ella o a Dios, en todo caso, a través de ella. Esta servidora de Dios, dice la Biblia, hace lo que realmente Dios manda que quiera que se haga en cada uno de nosotros. La misma Biblia en el Evangelio de San Juan, en las bodas de Canat, también dice, hagan lo que Él les diga. María tiene claro algo muy importante y es que ella es la co-redentora, la co-mediadora entre Dios y los hombres, primero Jesús, lo tiene claro, pero ella sabe interceder, como también lo expresa la Sagrada Biblia. Cuando María toma la decisión como servidora de Dios de ir a visitar a un hogar, a una casa, nos está dando a entender que ella va a estar acompañándonos en ese proceso de salvación. Nos da a entender que la Virgen María no está ajena a esas necesidades humanas que cada uno de nosotros tenemos enfermedades físicas, problemas económicos, conflictos en la familia, situaciones en la empresa, situaciones en la universidad, en la escuela. Cada uno de nosotros, en particular, tiene sus propias realidades, tantas cosas que nos aquejan, que nos abruman, que nos quitan a veces la paz, el sueño, que no nos dan deseo de continuar y seguir adelante, pero María, primero, como servidora de Dios, va a entrar a nuestros hogares, va a tomar la decisión de visitar nuestras casas, pero esto con el consentimiento nuestro. Nadie nos puede visitar si no abrimos las puertas de nuestra casa. Nadie nos puede entrar a nuestra casa, a nuestro hogar, si no le abrimos primero la puerta. María quiere y toma la decisión de visitar las casas, los hogares, pero tenemos que abrirle las puertas sin miedo, sin temor, tomando en cuenta que aunque ella no es Dios, es la madre de Dios, de nuestro Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Ella toma una decisión, lo hace sin demora, no lo piensa, y se va entonces a visitar cada uno de nuestros hogares. María, como centro del corazón de nuestros hogares, realmente sabe interceder, sabe interceder ante Dios en nombre de su Hijo Jesucristo y a favor nuestro. Por eso, ejaculaciones, pensamientos, oraciones cortas, el Santo Rosario, una Ave María, una oración dirigida a Dios a través de la Virgen María, no quedará en el limbo, no quedará sin recibir nosotros alguna respuesta, sin recibir resultado, porque esta oración que dirigimos a Dios a través de ella, ella sabe colocarla a los pies de su Hijo Jesucristo, sabe rogar por nosotros, sabe interceder por nosotros, sabe pedir por nosotros. La Biblia dice en el libro que escribe Pablo a los Gálatas que no sabemos pedir, pero el Espíritu Santo viene con gemido inefable y coloca en nosotros lo que necesitamos realmente pedir y recibir. Y María lo logra para cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. Entonces, ¿qué es lo que hace María al visitar nuestra casa? Ella toma una decisión, voy a la casa, al hogar de Eri. Dice la Biblia, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. El saludo de la Virgen María en esta ocasión es para transmitir una noticia, para transmitir un acontecimiento, para llevar al Espíritu Santo también parece, porque dice que Isabel, su prima, recibió el Espíritu Santo, inmediatamente recibió el saludo de la Virgen María, valga la rebundancia, ¿verdad? Entonces, María toma esta decisión, entra en una casa, saluda. Fíjate que el ángel Gabriel la saluda a ella, salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Ahora María también hace lo mismo en nuestros hogares. Isabel escucha el saludo, el niño salta en su vientre, Isabel se llena del Espíritu Santo. Fíjate lo que hace María en nuestras casas, cuando ella entra a nuestras casas. Ella es la esposa del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Recuerda que el Espíritu Santo la posee, y como la posee, es ella entonces la que recibe plenamente toda la presencia y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Ella es realmente el arca donde va a ser alojada esta presencia de Dios, y ella la comunica, ella la lleva. Entonces, ¿por qué nosotros necesitamos llevar a María a nuestras casas, a nuestros hogares? Porque el Espíritu Santo santifica, el Espíritu Santo fortalece, el Espíritu Santo limpia, el Espíritu Santo renueva, el Espíritu Santo nos santifica al mismo tiempo que nos acompaña, al mismo tiempo que nos fortalece, al mismo tiempo que nos eleva, al mismo tiempo que nos libera. Porque el Espíritu Santo, fíjate cuántas cosas podríamos decir de lo que hace el Espíritu Santo. Entonces la Virgen María con esa presencia de ella, con la participación de ella en nuestros hogares, nos trae, nos comunica la presencia del Espíritu Santo. Y la Virgen María entonces entra a esta casa, Isabel recibe la presencia del Espíritu Santo por un simple saludo. Lo digo de esa manera sin quitarle valor, lo digo simple porque, bueno, ¿qué es lo que ha hecho María? Saludar, saludar, una manera de nosotros llegar a un lugar, hola, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. María hace lo mismo, pero de una manera diferente, distinta, porque ella está ahí para colaborar. Fíjate que ella fue a servirle a su prima Isabel. Ella sabe que su prima Isabel es anciana, está viejita, pero está embarazada. Parece ser que una familia corta, pequeña, María lo sabe, va a cuidar, va a atender a su prima Isabel. Pero al mismo tiempo, tal vez María no lo sabe, ella está llena, poseída del Espíritu Santo, se lo comunica a su prima, la prima recibe la presencia del Espíritu Santo, si está enferma se sana, si está débil se fortalece, si está tumbada en el suelo se levanta, si está en pecado se convierte. Digo, no hablo en este caso de Isabel, porque es una santa de Dios, pero yo hablo de nosotros, que somos pecadores, que somos débiles, que nos enfermamos, etc. Para eso es que la Virgen María entra a nuestros hogares, entra a nuestras casas. Y entonces, cuando ya María nos visita, María vive con nosotros, porque no se va, se queda con nosotros, nos acompaña en cada oración, en cada jaculatoria, en cada contemplación, en cada meditación, y se diga en el Santo Rosario, donde María se hace presente. En cada ave María, María está presente. Imagínate en un rosario completo, cuando la Virgen María se sienta con nosotros, se detiene con nosotros a rezar el Santo Rosario, a escuchar el Santo Rosario, a recordar el anuncio del ángel Gabriel, el saludo del ángel Gabriel, la manifestación de Dios. Hermano, la Virgen María está con nosotros y no lo sabemos, no la podemos mirar, pero sí la podemos sentir y podemos experimentar. Y entonces sí, con Isabel, exclamar en altavoz. Exclamar en altavoz, precisamente, bendita tú eres entre todas las mujeres. ¿Cómo merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Cómo merezco yo que la Virgen María, lo acabo de decir, y yo sé que es así en fe, la Virgen María está en mi casa cada vez que les rezo. Pero ¿cómo merezco yo? No lo merezco. Soy pecador, soy débil, claro que sí, pero la gracia de Dios, la presencia de Dios no se le niega a nadie. El perdón de Dios, la manifestación de Dios, la bendición de Dios, el accionar del Espíritu Santo no se le va a negar a nadie. Por eso no se puede tener miedo. Y por muy pecador que nos sintamos, tenemos que saber conscientemente que Dios es más misericordioso, más compasivo, más clemente. No tenemos un Dios vengador. Sí, justo, claro que sí, establece su justicia, pero de ninguna manera se va a vengar. Ah, lo que Eris me hizo, me lo va a pagar, dice Dios. No, no. Entonces, esa presencia de Dios, hermano y hermana, bendito sea mi Dios. Entonces, miremos el versículo 44, el capítulo 1 de San Lucas. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. María toma la decisión, me visita, me trae el Espíritu Santo, me saluda con alegría y sucede algo. Isabel está en cinta, yo no sé si lo sabe. Bueno, parece que sí, tiene que estar consciente de que lo sabe, porque el ángel le ha dicho a María que su prima tiene seis meses de embarazada, la que no podía tener hijo. Isabel seguro que lo sabe. Entonces, el niño salta. Dejemos a un lado ahora brevemente a Isabel, dejémosla a un lado. ¿Qué significa esto de que apenas escuché tu saludo, el Espíritu Santo vino, María entró? Entonces, quédate con algo importante. ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? A Isabel le brincó su hijo Juan en su vientre. Lo lleva adentro. Desde que escuchó el saludo de María, María entró y sacudió el interior de una mujer embarazada. Imagínate tú, entonces, ¿qué puede hacer María contigo y conmigo? ¿Puede una enfermedad detenerse ante el saludo de la Virgen María? ¿Puede un problema no solucionarse ante el saludo y la visita de la Virgen María? ¿Puede Dios quedarse de brazos cruzados ante la intercesión, la visita y el saludo de la Virgen María a nuestros hogares? No hay problema que no se pueda resolver, no hay situación que no se pueda resolver. Te quedaste sin trabajo, la casa hipotecada, deudas y deudas, conflictos en la familia, enemistades, rencor, egoísmos, chismes. ¿Cuántas situaciones, cuántas cosas hoy nos abruman? Por eso es importante, hermano, hermana, este tema, interiorizarlo, entenderlo. Lo que estoy diciendo lo pongo en práctica. Ahí está la Virgen María. Tengo ira, tengo rabia, soy vengativo. Tengo situaciones que me aquejan la vida, emociones encontradas. Pero aún así, si yo acudo a Dios a través de la Virgen María y tal vez incluso me brotan las lágrimas, me siento impotente, incapaz de salir adelante. Situaciones y situaciones. Pero la Virgen María está ahí porque yo quiero que esté ahí, porque yo la invoco, porque yo le pido a ella que me acompañe, que esté ahí conmigo. Y es lo que está sucediendo. Entonces, soy sanado, soy renovado, soy fortalecido, mi vida cambia, mi vida se transforma, porque la Virgen María está conmigo, intercede conmigo y por mí ante su Hijo Jesucristo. Entonces, llega un momento de reconocerla, que es lo que estoy haciendo yo en este tema. Lo que yo he experimentado, lo que Isabel, no me estoy comparando, no vayan a creer para nada. Pero lo que estoy diciendo es lo que se ha experimentado ante un encuentro personal, auténtico, sencillo, humilde, con aquella que es nuestra madre. Como dice el Evangelio de San Juan, ella es mi madre, dada por Jesús al pie de la cruz. Y entonces, sí, yo puedo gritarte a ti que la Virgen María está viva, que la Virgen María intercede, que la Virgen María existe, que la Virgen María está en el cielo, lo que la Virgen María sí pide por mí, porque yo lo he vivido. Y Isabel dice algo importante, reconoce a la Virgen María, está llena del Espíritu Santo, y el que está lleno del Espíritu Santo, reconoce a María quien es realmente ante Dios y ante nosotros. Dichosa tú por haber creído, dichosa tú por haber dicho que sí, dichosa tú por traer a Jesús, dichosa tú por visitarme, dichosa tú por saludarme, dichosa tú por venir. Y esa es la Virgen María, la Virgen que se hace presente, la Virgen que se hace realmente una con nosotros, la Virgen María que llora con nosotros, que suplica con nosotros, que pide con nosotros, la Virgen María que está ahí al pie de la cruz, de nuestra cruz, no solo en el Calvario, en el Gólgota, acompañando a Jesús, la Virgen María que entra a nuestras casas, que está ahí al pie de nuestra propia cruz, cruz de papá, cruz de mamá, cruz de los hijos, cruz de los esposos, cruz de los padres, cruz de los abuelos, la cruz de la familia. María está acompañando la cruz de cada miembro en la familia. ¿Y por qué lo hace? Porque yo quiero que lo haga, porque yo le pido que lo haga, porque yo la convido, porque yo la invito, porque yo le abro, porque yo quiero que venga. Y María entonces sí, dice aquí, dichosa tú por haber creído que sí van a cumplir esta promesa, la promesa del Señor. ¿Y cuál es la promesa del Señor? Primero, salvarnos. Por eso trajo a Jesús a través de la Virgen María. Luego también, comunicarnos su presencia, su santa, amorosa y tierna presencia, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la promesa del Señor? ¿Cuántas cosas podríamos nosotros decir ante lo que Dios quiere y ha prometido para cada uno de nosotros? Esta mujer, representada en esta imagen, indignamente a mi espalda, sin faltar para nada el respeto a quien representa esta imagen, que es la Virgen María y el niño Jesús en sus brazos. Nos lleva a comunicarnos con Dios. Ella nos lleva a un encuentro auténtico, personal, radical, consciente con Dios. La Virgen María no va a escatimar ningún tipo de esfuerzo e incansablemente nos va a llevar a los pies de su Hijo Jesucristo. Con nuestro consentimiento, con nuestro permiso. Porque María no va a irrumpir, no va a hacer nada, aunque le duela, aunque llore, aunque sufra por ti y por mí. Si no le pedimos, si no le confiamos, si no acudimos, no va a hacer absolutamente nada. O bien, podría hacer de todo, pero no tendría los mismos frutos en nosotros porque no estamos conscientes de que ella sí intercede, de que ella sí tiene autoridad, de que ella sí tiene el poder de pedir por cada uno de nosotros ante su Hijo Jesucristo. Llevemos a la Virgen María sin temor a nuestras casas. Llevemos a la Virgen María al corazón mismo de nuestros hogares. Y usted verá, usted y yo vamos a ver la gloria de Dios descendiendo a nuestros hogares, rompiéndose cadenas, limpiándose de toda contaminación demoníaca nuestros hogares. Usted va a ver cómo se van a manifestar las auténticas manifestaciones de Dios, la gracia de Dios, los dones y carismas de Dios, la manifestación del Espíritu Santo en nuestras casas. Nuestros hogares van a ser transformados, lo declaro en el nombre de Jesús, cuando auténticamente le pidamos a la Virgen María con fe y devoción, con humildad y sencillez que entre a nuestros hogares. Y muchas cosas usted y yo vamos a testificar, a testimoniar que van a cambiar y van a ser diferentes cuando nosotros hagamos conciencia de que sí, la Virgen María tiene el poder para interceder y para pedir por nosotros. y se van a limpiar nuestros hogares. Hay mucha contaminación demoníaca en nuestros hogares. Los demonios están furiosos, el diablo está furioso que Cristo reprenda, pero la Virgen María sabe interceder, sabe romper cadenas, como también nosotros la reconocemos en nuestro país, República Dominicana, como la Virgen de las Mercedes, la que rompe las cadenas. Bendita sea la Virgen María. Llevémosla sin temor a nuestras casas. Dejemos que ella nos traiga la presencia del Espíritu Santo, que nos salude y nos acompañe. No dejemos de rezarle a la Virgen María. No dejemos de contemplarla en nuestros hogares. Y ustedes y yo vamos a ser sanados, tanto físicamente como espiritualmente. Ni se diga mentalmente, porque hay mucha gente hoy que está enferma mentalmente. Y es precisamente porque no sabe contemplar, no sabe orar, no sabe meditar, no sabe leer la palabra de Dios, no sabe frecuentar los sacramentos en la iglesia como debe ser, maduramente, con una fe madura. Y todo eso lo hace posible la Virgen María. La Virgen María supo acompañar a los apóstoles, hasta el último de ellos, el llamado Juan el Evangelista. Él fue el último que murió de ellos. La Virgen María sabe acompañar a todos sus hijos y no los abandona. ¡Jamás! ¡Jamás los abandona! ¿Por qué no los abandona? Porque ella es amor. Y en esto se incluyen los protestantes. La Virgen María ama al católico igual que al otro, al musulmán, al judío, al protestante, a todo el mundo igual. De la misma manera. No es especialmente un amor privilegiado para los católicos. De ninguna manera. Porque ella no es humana. Ella también es divina. Y como es divina, ahí es amor, es ternura, es compasión y misericordia. Amemos a la Virgen María. Amemos sin temor y sin guardar ningún tipo de esfuerzo. A la Virgen María. No hay que tener temor. Porque quien ama a la madre, ama al hijo. Y quien ama al hijo, ama a la madre. Así que no hay que tener temor en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Tiempos difíciles, dice San Pablo. Y hay que utilizar todas las herramientas necesarias para entonces nosotros poder ser llenados de la presencia de Dios. Herramienta, la oración. ¿Y qué oración más poderosa tenemos nosotros en nuestras manos? Así como el Padre Nuestro. Que ni se diga. El Padre Nuestro. El Gloria, el Ave María, el Credo, la Invocación del Espíritu Santo, el Yo Confieso, la Letanía al final. El Santo Rosario. El Santo Rosario. Una oración poderosa. Que la hemos descuidado. Por pereza espiritual, por araganería, por cansancio, por compromiso, por lo que sea. Por la excusa que sea. Y el pretexto que sea. Hemos descuidado el rezo del Santo Rosario. Comenzando por mí. Bendito sea el Señor. Entonces, acudamos a ella. Si usted tiene cerca una capilla dedicada a la Virgen María. Cuando tenga el chance, haga tres Ave María. Le voy a invitar a usted. Yo voy a hacerte Ave María ahora. Cuando yo termine. Tres Ave María. Por esta asamblea. Esta audiencia de hoy quiero hablarte. Por la gente que nos ve en canal de YouTube. Vamos a hacer tres Ave María por la iglesia. Por las intenciones del Papa Francisco. Por las vocaciones sacerdotales. Dije tres. Pero si usted quiere seguir, siga. Tres. Tres Ave María. Por las ánimas del purgatorio. Por las intenciones que usted tenga. Por la gente que nos pide oración. Tres Ave María. Nosotros todos. Hagamos esas tres Ave María. Antes de dormirnos. Antes de cualquier otra cosa. Hagamos tres Ave María. Por cada uno de nosotros. Y que por intercesión de la Virgen María. Dios nos bendiga a todos. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Este segmento es presentado gracias a BioFit RD. Entrena bien. Vive mejor. Bienestar y estilo de vida es hoy Quiero Hablarte. Porque eres Templo del Espíritu Santo. Paz y bien. Saludos queridos amigos y amigas. Un placer poder saludarles a cada uno de ustedes. Mi nombre es Eduard Gil. Y soy psicólogo clínico. En el día de hoy quiero hablarles sobre un importante tema. Sobre el tema de la autovaloración. Lo importante que es tener una sana autoestima. Y uno tener una definición de quien es. Este concepto. Esta estructura de la personalidad. Inicia en nuestros hogares. En el seno de nuestro hogar. Es donde se va forjando y formando el individuo. Y lo primero que vamos a resaltar. Es que en nuestra cultura se da mucho el poner apodos. Y muchas veces apodos que son muy despectivos. Y que prejuicen a la persona muchas veces. Recordemos que el nombre que se nos ha dado. Es una característica propia de cada uno de nosotros. A veces se nos pone el nombre de un familiar para honrar a ese familiar. O se nos pone el nombre de un santo. De un patrón. ¿Verdad? Para eso darnos un modelo de vida. No pongamos apodos. Vamos a iniciar por ahí. Eliminar los apodos. Que hacen bastante daño. A la personalidad de la persona. Así que. Para trabajar la autovaloración. Tenemos que trabajar mucho también. En la autodefinición del individuo. A un niño que constantemente se le está diciendo. Mira tú no sirves para nada. Tú nunca vas a llegar a nada. Tú eres un niño desobediente. Todos esos calificativos. También debemos eliminarlo. Para tener una sana valoración. El niño va creciendo. En su subconsciente. Con esos ecos. De cómo nosotros lo vamos prejuiciando. Cómo lo vamos juzgando. Y es muy triste. Cuando nosotros escuchamos a un niño. Que nos dice. Es que yo no soy bueno para nada. Es que a mí todo me sale mal. Vamos a mutilar. Esa cultura que tenemos nosotros. A veces. Porque estamos muy cansados. Porque estamos con un estrés enorme. Quienes a veces pagan esas consecuencias. Son nuestros niños. Vamos a llegar. Lo más sobrio posible. A nuestra casa. Vamos a prestarle mucha atención. A nuestros niños. Que serán. Los futuros adultos del mañana. Y vamos a entregarle. A nuestra sociedad. Personas. Con una autoestima. Sana. Con una autovaloración. Y una estructura de la personalidad. Bien definida. ¿Por qué queridos amigos y amigas? Porque cuando usted no se define. Otros lo definen. Y usted va a creer lo que otros le dicen. Una persona que no tenga una propia autodefinición. Alguien le dice tonto. Y dice. Bueno. Yo soy un tonto. Porque me llamaron tonto. Yo soy un bueno para nada. Porque me lo han dicho ya muchas veces. No. Nosotros tenemos que definirlo. Y la primera definición es. Que somos criaturas de Dios. Y Dios no hace nada. Es decir. No hace las cosas. Con una disfuncionabilidad. Nos hace con un sentido. Nos crea con una función. Lo primero es nuestra singularidad. Es decir. Dios crea a cada uno. Como un ser único. Nadie es igual a nadie. Para nosotros tener una sana autoestima. Y gestionarla en nuestros hijos. Nosotros debemos. Mis queridos oyentes. Y personas que nos están viendo. Evitar las comparaciones. Que también. Nuestra cultura dominicana. Y hablo de nosotros los dominicanos. Porque obviamente. Pues este. Este es nuestro país. Utilizamos mucho el comparar a los niños. Ningún niño se desarrolla igual que otro. Ni su propiedad es cognitiva. Ni su propiedad es fisiológica. Por eso usted ve que un niño a veces camina más temprano que otro. A veces habla más temprano o más tarde que otro. Porque en su fisiología. En su organismo. Las cosas se gestionan de maneras distintas. Hay una gran verdad. Nadie es igual a nadie. Nosotros podemos hacer mucho como padres. Como familiares. En esos pequeñitos que se nos ha confiado. Vamos a transmitirle una sana valoración. Me llama la atención de que muchas veces decimos. Los jóvenes de hoy día. Los niños de hoy día. Pero esos niños y esos jóvenes de hoy día. Son el resultado de nosotros los adultos. De lo que nosotros le damos. De la manera en que lo formamos. Y lo preparamos. Es decir, que ponen en evidencia nuestra realidad como adultos. La función que ahora tienen los jóvenes en nuestra sociedad. Quizás nos hemos convertido en personas muy permisivas. Y quizás en personas que van desmotivando. Agrediendo. Esa estructura de la personalidad de los niños. Desde el hogar. Vamos a tener y a promover una sana autovaloración. Y tendremos individuos afectivamente y emocionalmente más sanos. Bendiciones. Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube. Erick Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erickramiresrd.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Tengamos un momentito de oración. He escogido un lugar en medio de la naturaleza. Un lugar hermosísimo que les invito a todos ustedes a visitar. Centro Belarminio de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Un lugar para encontrarse con Dios, donde vamos a encontrar diferentes reflexiones, meditaciones, ejaculaciones. Aquí a mi espalda hay una, en una roca que hay aquí a mi lado. Dice, ser importante es del ego. Ser feliz es del alma. En todo este ambiente de naturaleza, de reflexiones, de ejaculaciones. La capilla con el sagrario, siempre la puerta abierta. Un señor muy amable allá en la entrada, te deja pasar. Aquí está el padre Lázaro, Quirino, el padre Benjamín, que te van a también a recibir. Si necesitas dialogar con ellos, pues una cita, un diálogo y ahí están para servir. De hecho, gracias a ellos también por permitirme grabar este programa, como otras veces he grabado aquí. Lo que pasa es que hoy lo estoy diciendo. Gracias a ustedes, como siempre, por estar atentos a cada entrega de este programa. Bueno, y en este lugar, vamos a orar, a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a poder poner en práctica, sobre todo dentro de todo lo que hemos presentado esta semana, este tema de María en el corazón del hogar. Importante que podamos reflexionarlo, que podamos ponerlo en práctica. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, Tú que eres bueno, misericordioso y sabes escuchar nuestras plegarias. Aquí en este centro, dedicado a Ti, dedicado Señor a la Iglesia. Te pedimos que santifique nuestra vida, que sane nuestras dolencias, nuestros quebrantos, nuestras enfermedades físicas y espirituales. Que nos ayude a acercarnos a Ti a través de la Virgen María. Y que con ella de la mano podamos nosotros también perseverar en este valle de lágrimas y alcanzar la vida eterna. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares, bendice nuestros trabajos. Las intenciones que tenemos, aquellas que también están en nuestra mente, en nuestro corazón, que ni siquiera el que está a nuestro lado la conoce, pero Tú sí bien la conoces. Que a través de los santos y santas de la Iglesia, Tú accionar, Tu manifestación, Tu gloria misma descienda a nuestras vidas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a ustedes, hermanos y hermanas, como siempre, por cada uno de ustedes estar intercediendo, estar atento. Y al canar la voz de María, como dije al comienzo, gracias por permitirme entregar este programa. Hoy quiero hablarte. Gracias por el apoyo incondicional de tanta gente de buena voluntad, que se presta para que uno pueda estar en los medios de comunicación. A mis anunciantes, como les he dicho, también al comienzo. A Efraín, ni se diga, que de la mano trabajando siempre para dar lo mejor de cada uno de nosotros. Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite, con Jesús delante y María detrás, que se haga en nosotros su santa y buena voluntad. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Será hasta la próxima semana. Con Dios todo, sin Él nada. Este segmento fue presentado gracias a De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Majorís. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Cazabe Gourmet San José. El cazabe pega con todo. Tenemos Natural, Almendras, Jalapeño, Albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicios de grúa. Teléfonos 809-736-8902. Al celular 849-205-9161. Santiago, República Dominicana.